¡Suscríbete al canal! Y Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. El día de hoy, coronavirus. Hacemos el seguimiento, por supuesto, porque ya es emergencia internacional. Sí, ya la Organización Mundial de la Salud declaró este jueves la emergencia internacional, pues por el rápido aumento de los pacientes afectados. Ya más de 8 mil, 8 mil en 18 países. Hay que recordar que esta alerta se había descartado hace apenas una semana. Para que vea usted qué tan rápido evoluciona esto del coronavirus. No hace una semana dijeron, no es emergencia internacional, no todavía. Hoy ya lo es. Pero también la aparición de varios contagios entre personas en países como Alemania, Japón, Estados Unidos, Vietnam. En pacientes que además no habían viajado recientemente a China. Esto no le deja opción a la Organización Mundial de la Salud. Emergencia internacional. También vamos a hablar de México. Parece la violencia sin fin, ¿no? De México, por definirlo de alguna forma. Hallaron muerto a un activista ambiental que llevaba más de dos semanas desaparecido. Y más de un centenar de sicarios obligaron a todo un poblado, a todo un poblado, a que dejaran sus casas y sus cosas y salieran de ahí. Esto ocurrió en Siguaquío, en Guerrero. ¿Seguirá siendo la solución el abrazos no balazos de López Obrador? Y por supuesto vamos a Bolivia con Evo. Evo que quiere ser diputado o senador. Le concedió un poder a sus abogados, ¿no? Para que en su representación inicie el trámite de postulación. Para diputado o senador. Ahora, es decir, Evo no solo hace política desde Argentina, sino que además quiere participar en la contienda. Sin siquiera estar en el país. ¿Se saldrá con la suya? ¿Es legal? ¿Qué dirá el Tribunal Supremo Electoral? Esos son los temas de esta noche. Iniciamos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu coronavirus 5. El hashtag o etiqueta es conclu coronavirus 5. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón en Twitter. Esa es la única cuenta que tengo. A ver, le decía yo, el brote del coronavirus de Wuhan ya es una emergencia de salud pública de importancia internacional. Esto fue catalogado así por la Organización Mundial de la Salud el día de hoy, jueves. Eso implica que, bueno, implica fundamentalmente tres cosas. La primera, que se trata de un evento de carácter extraordinario. La segunda, que supone una propagación internacional de un país a otro. De hecho, bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? Y la tercera implicación es que es un evento que exige una respuesta internacional coordinada. El ébola, el zika o la gripe H1N1 también fueron declaradas emergencias de este tipo, recuerde usted. Ahora, la OMS cree que todavía es posible parar, parar la propagación del coronavirus aplicando medidas firmes para detectar la enfermedad de forma temprana. Y entonces así poder aislar y tratar, por supuesto, los casos. Pero una cosa preocupa especialmente a la organización, es que el coronavirus llegue, y ya lo habíamos hablado aquí en conclusiones, a esos países que no cuentan con sistemas de salud preparados para hacer frente a esta grave amenaza. Imagínese usted que llegara a Haití, a Venezuela, a Nicaragua. Preocupante, ¿no? Escuche qué fue lo que dijeron. La razón principal de esta declaración no es lo que está sucediendo en China, sino lo que está sucediendo en otros países. Nuestra preocupación mayor es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más débiles y que no estén bien preparados para lidiar con él. A esta hora, a esta hora, el número de casos confirmados asciende a 9,692. 9,692. Estas son cifras oficiales, eh, quiero decírselo, tómenlo en cuenta. El gobierno chino, así que bueno, tómenlo en consideración, nada más se lo digo. Hacienda, 9,692. La cifra de muertos actualizada está en 213. 213 oficialmente. Y unos 290 pacientes hospitalizados se encuentran en estado crítico. 290 pacientes en estado crítico. En Estados Unidos, en Estados Unidos ya se reportó el primer caso de transmisión de persona a persona fue en el estado de Illinois. Un hombre de 60 años tuvo contacto con su esposa después de que ella presentara síntomas. Ambos, ambos se encuentran hospitalizados y en cuarentena. Las autoridades insisten en que el riesgo de contagio general sigue siendo bajo. En Estados Unidos son seis los contagios confirmados hasta ahora. Y si usted se está preguntando cómo protegerse, ya lo hemos hablado aquí, pero le voy a dar de nueva cuenta algunas recomendaciones. ¿Qué puede hacer? Evitar el contacto cercano con personas con síntomas de enfermedades respiratorias. Ojo, ¿no? Que tengo gripe, no le debe eso, trate de saludarlo a la distancia, mantenerse alerta con otros síntomas como fiebre, dificultad para respirar. Si usted siente eso, bueno, vaya al médico para ver qué es lo que está pasando. ¿Cómo se cree que el coronavirus proviene de una fuente animal? Tiene que cocinar bien la carne y los huevos, por supuesto, cualquier otra cosa. De igual forma, evite los mercados de animales vivos y las carnes crudas. Y lo fundamental, ¿no? Lo que siempre se recomienda en cualquier caso, lávese las manos a menudo con agua y jabón, por lo menos durante 20 segundos. Y si se siente mal, por favor, cúbrase la boca y la nariz al toser y estornudar. No sea cruel con los que se encuentran alrededor. Desinfecte los objetos y las superficies que toca también. Ahora, si no se siente seguro, bueno, pues algo que ya se empieza a volver una costumbre, ¿no? Lo empezamos a ver cada vez más en las calles. Use una mascarilla. Use una mascarilla. Esto lo va a proteger mayormente en cualquier momento. En México, en Latinoamérica, en México se han identificado nueve casos sospechosos, pero hasta ahora ninguno ha dado positivo. Ante el anuncio de la Organización Mundial de la Salud, el país está listando el sistema de salud para detectar con rapidez. Los primeros posibles casos importados e imponer medidas de aislamiento que puedan mitigar la posibilidad o la probabilidad de transmisión. El reporte es de mi compañero Mario González. El gobierno de México está preparado para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus y ha trabajado de la mano con la Organización Mundial de la Salud para la contención y respuesta ante la posible propagación de este virus. Este fue el mensaje de las autoridades de salud ante la declaración de emergencia internacional decretada más temprano por la OMS. Vamos a escuchar parte de las recomendaciones y acciones del gobierno de México. Lo que está pasando hoy en China y lógicamente todo lo que hemos visto todos en medios de comunicación y las medidas de emergencia que ha aplicado el gobierno chino es porque efectivamente ellos tienen la presencia de la epidemia y la presencia de la circulación del virus ahí con ellos que si lo comparamos con el 2009 es lo que pasó en México en el 2009. Es decir, en el 2009 México era la China del mundo de lo que es hoy el coronavirus para el mundo. Entonces eso definitivamente hace una gran diferencia porque en el hoy no tenemos la circulación del virus en el país. La OMS considera a este virus, el coronavirus de Wuhan, como un evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública de otros países a través de la diseminación global de la enfermedad que podría requerir una respuesta internacional coordinada. Por otra parte, el canciller de México, Marcelo Ebrard, dijo que hay 18 mexicanos en Wuhan de los cuales 14 no pueden salir de China por disposiciones de ese país. Ebrard dijo que su secretaría está en contacto con los cuatro mexicanos que sí pueden salir de China, pero que por el momento no se justifica el envío de una aeronave para trasladarlos al país. Agregó que en caso de que regresen a México serían puestos en cuarentena. Hasta ahora hay 170 muertos, más de 8.100 casos confirmados en China continental. Hay también más de 100 casos confirmados en 20 países alrededor del mundo. Mario González, CNN, Ciudad de México. Gracias, gracias a Mario. Ayer le decía yo que hay expertos que aconsejan tomar medidas draconianas, ¿no? Y bueno, hay quienes ya los han escuchado. Italia, por ejemplo, suspendió todo el tráfico aéreo desde y hacia China para frenar el coronavirus, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea en recurrir a este tipo de medidas. Dos turistas chinos dieron positivo por infección de coronavirus y se encuentran en cuarentena en un hospital en Roma. Y también en Italia, un crucero con 6.000 pasajeros a bordo fue puesto en cuarentena, ¿sí? Un crucero. ¿Por qué? Por la sospecha de un caso de coronavirus. Finalmente, y tras varias horas de espera, el Ministerio de Salud descartó el caso. Como nos cuenta Javier Romero desde Italia. El Ministerio Italiano de Sanidad ha confirmado definitivamente que la mujer de 54 años, proveniente de Hong Kong, que estaba en un crucero por el Mediterráneo y que dio síntomas de tener fiebre, no tiene el coronavirus. A lo largo del día, CNN ha podido confirmar con el Ministerio de Sanidad que fueron hechas dos pruebas a esta paciente. Una preliminar, que también dio negativo y cuyo resultado fue dado a conocer a lo largo de la tarde. Este resultado, esta prueba, había sido una prueba un poco más genérica. Pero a lo largo de la tarde, a lo largo de la noche, también aquí ya en Italia, se estaba esperando la noticia que confirmara definitivamente que esta paciente no tenía el coronavirus. Y así ha sido, y así lo ha dado a conocer el Ministerio de Italia. Hasta 6.000 personas habían quedado encerrados dentro del crucedo aquí, en el puerto de Chivitavecchia, esperando los resultados de este análisis. Para CNN, Javier Romero, Chivitavecchia. Los que han podido salir de Wuhan cuentan que en la ciudad se vive con pánico esta epidemia, sin ningún medio de transporte disponible, ninguno. Ni trenes, ni metro, ni aviones, nada. Y con el ejército, por supuesto, bloqueando todos los puntos de acceso. Nadie entra, nadie sale. Las tiendas también ya están cerradas. Los que están ahí dicen que es como vivir una pesadilla. Y esas decenas no solo se dan en Wuhan, también en otras ciudades como Shanghai, de la que los extranjeros también están tratando de huir, como este estudiante. Cerraron el campus. Sentimos casi que ni se dieron cuenta de que vivimos acá porque no teníamos agua caliente siquiera algunos días, y las cafeterías del campus están cerradas. Empezamos a darnos cuenta de que necesitábamos comida y todas las tiendas cercanas estaban cerradas. Es un pueblo fantasma y hay peleas por lo que quedan las estanterías. Esta es la persona que me toma la temperatura nueve veces por día. ¿Dónde vas? A África. ¿Quién conoces en África? A nadie. Y lo más estresante es que si bien nos estamos yendo, todavía no siento que estemos fuera de peligro. Porque, ¿qué pasa si nos contagiamos en el taxi o en el aeropuerto cuando volvemos a casa o en el avión? Todavía tenemos que cuidarnos. No se termina. Cuanto más rápido se propaga el coronavirus, más crece, por supuesto, el temor en el mundo. Nosotros continuaremos aquí en Conclusiones llevándole la información más actualizada todos los días del desarrollo del coronavirus en el mundo, alrededor del mundo, ¿no? Las nuevas medidas que se tomen, las nuevas cifras, en dónde aparecen casos o dónde hay sospechas de posibles casos. Lo vamos a seguir haciendo para tranquilidad de usted y para que tome las medidas de acuerdo a esa información utilitaria que tratamos de llevarle en este espacio. Eso es coronavirus el día de hoy y voy a hacer una pausa para hablar de México. El fracaso, el fracaso, hay que decirlo tal cual, de abrazos y no balazos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su estrategia no sirven. No logran frenar la violencia en el país. Y en esta conclusión es también el gobierno interino lo acusa de fraude, lo acusa de sedición, de terrorismo. Es Evo Morales, refugiado en Argentina. Ahora dice, quiero ser senador o diputado en Bolivia. ¿Puede? ¿Puede una persona acusada de sedición y terrorismo llegar al Congreso? Bueno, a ver qué dice la Constitución y la pregunta del millón. ¿Qué dirá el Tribunal Supremo Electoral? Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluViolenciaMX. El hashtag es ConcluViolenciaMX. Esa es la etiqueta que vamos a utilizar a partir de este momento. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, arrobaSoyFDelRincón, arrobaSoyFDelRincón. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder con la promesa de combatir la violencia con abrazos y no balazos. Hoy, tras 12 meses en el poder, las cifras se han encargado de comprobar que los abrazos y no balazos no son suficientes, que la estrategia no funciona. Para empezar, para empezar el 2019, su primer año de gobierno, fue el más violento, el más violento de la historia reciente de México. Y en el primer mes del 2020, de este año, ya se registraron incidentes delincuenciales sumamente preocupantes. Por ejemplo, este miércoles, las autoridades estatales en Michoacán confirmaron la muerte del ambientalista Homero Gómez González, conocido internacionalmente como el defensor de la mariposa monarca. De acuerdo con la información oficial, el cuerpo de Gómez González, de 50 años, fue hallado en un pozo. Había desaparecido hace dos semanas. Reportes preliminares apuntan a que su muerte podría estar relacionada con conflictos con madereros ilegales que ingresaron a la zona donde el ambientalista realizaba su trabajo de conservación. Pero eso no es todo. En otro episodio, en el estado de Guerrero, escuche usted, las autoridades confirmaron el desplazamiento forzoso de unos 100 pobladores de Sihuacío en la zona de Tierra Caliente, en Guerrero. De acuerdo con reportes de la prensa local y testimonios de los pobladores, unos 200 sicarios, 200 hombres armados llegaron a la zona, rodearon la población, los intimidaron y les dijeron que tenían que irse, dejaran todo lo que había y sus casas. Los desplazaron. Sitiaron una población completa y no hubo presencia, de acuerdo a los informes y los testimonios, ni de policía federal, ni de policía estatal, mucho menos de policía municipal, ¿no? Así que, como en el viejo oeste, llegaron los forajidos y los sacaron a punta de pistola. Así. No hubo abrazos. Afortunadamente, parece que tampoco hubo balazos. El gobierno de Guerrero ha dicho que están brindando ayuda humanitaria para trasladar a los desplazados a una zona segura. Imagínense. En lugar de retomar el control en la zona, el gobierno, no vamos a llamarlos a un lugar seguro. Es que de entrada, el gobierno lo que tenía que hacer era responder y recuperar la zona, la población, para que pudieran regresar los pobladores a sus casas y por sus cosas. No darle refugio en otro lugar. ¿Entonces qué? ¿Dejar que controlen los sicarios del poblado? Por supuesto, los pobladores reclaman. ¿Qué reclaman? Imagínense usted lo más fundamental. La presencia de agentes federales que puedan retomar el área para poder regresar a sus hogares, pero el gobierno, no el gobierno los lleva a un lugar más seguro. Esa es tremenda estrategia que tiene el gobierno estatal. Y por supuesto no escuchamos nada de esto en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador. No se habló de este caso. No se habló de este caso. Paralelamente y aún sin acabar el mes de enero, la Fiscalía de Guanajuato reveló unos 395 homicidios registrados en el Estado entre lo que va del mes. Es un incremento, aseguran los expertos, del 77% con respecto a las cifras de 2019. 395 homicidios en enero 2020 en Guanajuato. Cuando la prensa cuestionó a López Obrador, respondió que heredó un país inmerso en la violencia. Pero hay un análisis del Centro Estratégico de Estudios Internacionales que evaluó el primer año de la gestión de AMLO y concluyó que ya es hora, ya es hora de que el mandatario asuma responsabilidades y desarrolle soluciones concretas. O al menos hable de los temas, ¿no? Una población entera tomada por sicarios donde el gobierno estatal decide no retomar el control, sino mandar a los pobladores a un lugar seguro como refugiados. Y es que aunque el presidente convenientemente AMLO maneja otros datos, estos, estos, estos son sus muertos. Los números no mienten. Y eso lo sabe muy bien nuestra Kay Guerrero en su reporte acá. Kay, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Los números, los números fríos, ¿no? Pero representan vidas, representan familias destruidas. Y además aquí un dato muy importante, son cifras oficiales, viene del Secretariado de Seguridad Nacional, o sea, de seguridad. No es un tema de ONGs, pero aún así parece que AMLO maneja otros datos. Aviéntanos los números nada más para que quede la contundencia de la información, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches. Fernando, buenas noches. La situación es muy difícil en México y si el 2019 fue el indicativo de cómo será el resto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad, entonces hay que decirlo, Fernando, México está en crisis. Hay que recordar que el presidente llegó al gobierno renunciando a ese enfoque de militarización puesto en práctica por los gobiernos de Felipe Calderón y también Enrique Peña Nieto, a quienes acusó de convertir a México en un cementerio. Y si bien esa política no arrojó buenos resultados, Fernando, la estrategia de López Obrador tampoco. De hecho, como mencionas, el primer año de su gobierno, es decir, el 2019, fue el más violento en la historia reciente de México. Los primeros seis meses de 2019 dejaron un saldo de 17.608 personas asesinadas. La segunda mitad del 2019 no solo pasó esa cifra, Fernando, sino que también dejó una serie de incidentes de alto perfil que pintaron a México como un país que está viviendo una guerra civil y un país controlado por un estado paralelo que sería el narco. Esa, Fernando, es la evaluación de un reporte del Centro para Estudios Internacionales Estratégicos que analizó su primer año de gobierno. Te voy a dar algunos ejemplos para que tengas una idea. En una sola semana en 2019, 13 agentes policiales fueron asesinados por grupos delictivos en Michoacán mientras que otras 15 personas murieron durante un enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad y grupos del crimen organizado. Días después, el 17 de octubre en Sinaloa, se da esa efímera captura del hijo de Joaquín el Chapo Guzmán Ovidio Guzmán López quien poco después de ser detenido tuvo que ser liberado cuando miembros del cartel de Sinaloa fundado por su padre por el Chapo rodearon a los agentes federales en una escena de película, hay que decirlo. De acuerdo con el reporte del Centro para Estudios Estratégicos que te mencionaba, Fernando, 375 sicarios en 78 vehículos prácticamente se tomaron la zona para defender al criminal. Dos semanas después, el 4 de noviembre, sabemos que miembros del crimen organizado asesinaron a nueve integrantes de la familia Mormona LeBarón incluyendo tres mujeres y seis niños. Estos, Fernando, son ejemplos, ejemplos concretos. Pero, hay que recordar que México cerró el 2019 con un total de 34.582 homicidios. El fracaso de las autoridades para combatir a los grupos armados y el mensaje débil dicen los expertos de Andrés, el mensaje débil de Andrés Manuel López Obrador, dicen algunos expertos, también está enviando un mensaje a las redes delictivas, pero el mensaje es que en México el poder no recae en el Estado, que también el poder recae en el crimen organizado y esta falta de estabilidad también está dando origen a otro problema, Fernando, el problema de las autodefensas, porque en ausencia de esa seguridad, estas milicias están creciendo progresivamente, rápidamente, en estados como Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, en busca de lo que ellos llaman justicia cotidiana y a pesar de estos resultados, a pesar de estos números tan difíciles, López Obrador defiende su estrategia y asegura que la violencia no se puede combatir con más violencia, aunque también ha dicho que hay que evaluar la situación. Sin embargo, Fernando, el tiempo pasa, México, como tú sabes, cada vez está más peligroso y ese plan que escuchamos de conformar una Guardia Nacional para combatir el crimen organizado por ahora no prospera y al parecer la Guardia Nacional está ocupada en la frontera con Estados Unidos, Fernando. Al parecer, así es, efectivamente, mi estimada K. Guerrero, ahí están muy ocupados haciendo el trabajo que pidió Trump, convirtiéndose prácticamente en el muro, en un muro humano que está ahí en la frontera sur de México. Gracias, gracias, Miquel, y te mando un saludo y, pues como siempre, información concreta y puntual. Hay que no quede de dudar a nuestra K. Guerrero con su reporte. La encuentra en Twitter como arroba K. Guerrero, CNN, arroba K. Guerrero, CNN. Vamos ahora con mi invitado de esta noche. Le doy la bienvenida a Francisco Rivas Rodríguez, el director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad de México. Francisco, gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Como siempre, un gusto estar contigo. Buenas noches a ti y al auditorio. Gracias. Como siempre, un gusto recibirte. Francisco, estamos viendo un tema de violencia gravísimo en México. No te estoy diciendo que los otros años no hayan sido gravísimos, pero lo que estamos viendo en el 2019 y al inicio de este 2020 apunta hacia otras cosas. Ya cuando una población es tomada por completo, por sicarios, y el gobierno estatal encuentra como solución mover a los pobladores a un lugar seguro en lugar de retomar el control, estamos hablando de algo muy, muy grave, ¿no, Francisco? Pues definitivamente, mira, más allá, y ahorita tú lo decías con mucha claridad relacionando el mensaje del presidente con los varios auditorios que tenemos en este país. Un auditorio, indudablemente, son los ciudadanos, otro auditorio son las instituciones, pero otro auditorio es los grupos de delincuencia organizada. Cuando un Estado como es el Estado de Guerrero, un Estado que te puedo decir sinceramente, adolece de todas las deficiencias del Estado mexicano y tiene todas las carencias y es lamentablemente un Estado en donde no ha habido un solo buen gobernador desde que tengamos memoria, ha sido absolutamente lamentable el desempeño del actual gobernador y de los pasados gobernadores, pero tampoco hay una presencia de la federación que esté resolviendo realmente un problema. Quitar a una población, moverla de su espacio para moverla a otro, significa que quien manda son los delincuentes. Significa que el Estado hará lo mínimo porque no es capaz de resolver una problemática. Tú hacías una pregunta hace rato si la política de balazos está funcionando o no. Tú sabes muy bien que nosotros hace dos días presentamos un análisis sobre el año pasado y nos dimos a la tarea específicamente de tratar de entender qué está sucediendo en nuestro país. Primero, de los 35,558 víctimas de homicidio doloso y feminicidio que tuvimos el año pasado, lamento decir que no necesariamente son todas las víctimas que tuvimos. De hecho, ahorita tú haces un recuento de los casos históricos del año pasado y nosotros identificamos un caso puntual que es el caso de Aguililla, Michoacán, en donde delincuentes privan de la vida a 13 policías de Michoacán, policías estatales y lamentablemente pues esa carpeta de investigación no aparece en ningún lado. La estadística no aparece en ningún lado, es decir, hay 13 víctimas de homicidio no reportadas y hay 13 familias que no están recibiendo un mínimo de acceso a la justicia, dudo que haya reparación del daño, dudo que haya una sanción para un delincuente o se haga al menos un ejercicio de reducción del poder de los delincuentes en la medida en que no existe ni siquiera la investigación. Ahora, si ese caso que es de alguna manera somos capaces de poderlo seguir en la estadística para poder identificar si existe o no la investigación, ¿cuántos otros casos que no llegan a ser tan notorios no estamos registrando? Es decir, esos 35 mil 558 homicidios que son un mundo de personas que perdieron la vida en un evento, por lo menos en un evento doloso, pueden ser solo una parte, no podemos afirmar la menor, pero no sabemos qué parte de la violencia. 2019 terminó como el peor año en materia de homicidio, de feminicidio, de robo a negocio, de trata de personas, de narcomenudeo, segundo peor año en extorsión, quinto peor año en robo con violencia, octavo peor año en secuestro y en robo a transeúnte. Pero otro dato, otro de los datos que presentamos el martes pasado y el documento lo pueden encontrar en nuestra página, es que encontramos un sinfín de estados que no reportaron adecuadamente la extorsión. Michoacán, de nuevo, un estado con una problemática muy importante, reporta apenas para los últimos dos años apenas cinco extorsiones. En 2019 solo dos extorsiones reportadas en todo el año. Pero como este estado tenemos otros. Entonces, quiere decir que la violencia en México puede tener magnitudes todavía superiores. Y el tema no es decir qué tanto la estadística funciona o no funciona, es cómo usamos la estadística para resolver problemas. Y la verdad es que no, yo no podría afirmar que exista una estrategia. Cuando nosotros vemos que el 84% de los homicidios dolosos ocurren en municipios de menos de 100 mil habitantes y lo tenemos documentado y encontramos que el estado de fuerza, es decir, las fuerzas federales desplazadas se encuentran en otro lugar, pues no entendemos. La última vez que estuve hablando contigo hablábamos de los recortes presupuestales. Este año los estados y municipios recibirán la menor cantidad de dinero en la última década. Cuando hay el mayor problema y cuando el 90% de los delitos son del fuero común. no hay una estrategia. Cuando no hay un ejercicio que se pueda ver de articulación porque necesitamos al estado, necesitamos al municipio y necesitamos a la federación. Esto no es solo un tema del presidente, es un tema compartido, pero sí tiene que haber una política de articulación que hoy no se ve en el panorama. Ahora, Francisco, mi gran duda es porque toda esta información que manejas, Francisco, el directorio general del Observatorio Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad, vaya, esa información que está disponible para todas las instancias, para las instancias federales, para las instancias estatales, para las instancias municipales, ¿qué parte de esto y de esta información no entiende, no acepta o no toma en cuenta Andrés Manuel López Obrador? Yo sé que ustedes incluso tienen contacto, Francisco, con gente del gabinete, del propio presidente Manuel López Obrador, para de alguna forma dar asesoría, sugerir estrategia, coordinación, pero pareciera que se le está hablando a la pared, porque, vaya, no vemos una respuesta, ¿no? Mira, el año pasado, precisamente hace un año, en mi función de invitado permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, le entregamos un diagnóstico en las manos al presidente y en las manos al secretario con una propuesta de 119 puntos factibles de política pública con implicaciones legales, con implicaciones económicas, con retos, y como tú sabes, nosotros como organización civil no le cobramos un solo peso al gobierno mexicano, todo lo donamos. Entonces, este documento se lo donamos diciéndole, aquí hay, como, esta es la ruta por la que deberíamos de estar. Pese a ello, pues, simple y sencillamente no tuvimos ninguna respuesta. En junio del año pasado, entregamos de nuevo una propuesta, yo se la entregué en sus manos al presidente, haciéndole ver los retos que teníamos tras los recortes presupuestales, y él le dije, pues, es que nosotros no estamos de acuerdo con estos puntos, y me dijo, pues, yo no estoy de acuerdo con ustedes, y la verdad es que todo quedó ahí. No hemos logrado avanzar, estamos trabajando de la mano con la Guardia Nacional, donándoles una parte del proceso de capacitación, de diagnóstico, de los requisitos, les vamos a formar a sus instructores, les vamos a supervisar a sus instructores, pero la verdad es que esto es incipiente, se requiere verdaderamente de decisiones de alto calado. No se entiende quién es el que lleva la batuta en materia de seguridad, en teoría debería ser el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, pero sinceramente, la narrativa del presidente excede las decisiones técnicas de cualquiera que pueda estar ahí. Yo sí creo que hay un problema al decir abrazos y no balazos, no porque no sea correcto pensar o salirnos de la caja y tratar de buscar soluciones alternas, es que decirlo no es suficiente, se requiere luego un desdoble de acciones, en donde una de las cosas que no se puede olvidar es que el Estado, si hay un evento delictivo, no puede doblar las manos y agarrar abrazos a los delincuentes, tiene que darle una respuesta a los ciudadanos. Por supuesto, por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo, la frase, a ver, la frase puede ser muy positiva, ¿no? En el punto en el que se busca llegar a eso, a una, no una guerra, sino a un control pacífico, precisamente de la inseguridad y la delincuencia, puede ser una frase muy positiva, pero se ha convertido en una frase negativa por los resultados que hemos visto, que no tienen ni pies ni cabeza con lo que está pasando en el país. Francisco, mil gracias, sé que estabas en el medio también de otra entrevista, te agradezco que te hayas quedado. Sí, adelante, adelante, brevemente. No te preocupes, nada más para cerrar un aspecto, cuando el presidente dice el fuego no se apaga con el fuego, también es un error. Cuando tú tienes un incendio, lo que se genera para combatir un incendio en un lugar donde tienes un bosque, es un incendio controlado, es decir, quemas un espacio para que luego no se exceda hacia otras zonas un incendio. Hoy con la seguridad eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar decisiones impopulares, hay que invertirle donde hay que invertirle, pero tiene que haber un liderazgo que sale desde el presidente y que invita a trabajar a todos en conjunto. Lo estamos esperando, todos lo estamos esperando, Francisco, ojalá esto sirva, estos espacios sirvan y esta exposición por supuesto sirva. Francisco, un abrazo y mil gracias de nueva cuenta por quedarte aquí con nosotros. Gracias a ustedes y pueden descargar el documento de análisis en nuestra página, hay esta disposición porque sí permite entender por qué seguimos atorados en este problema. Importantísimo sería hacerlo, por supuesto que aquí lo haremos y lo hemos hecho también en parte. Francisco Rivas Rodríguez es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad de México. Voy a marcar una pausa, regreso, vamos a hablar de Evo Morales que quiere ser senador o diputado. ¿Qué dirá el Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué dice la Constitución? ¿Se puede o no se puede? Ya vengo. Le pido que me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu Evo Postula. El hashtag es conclu Evo Postula. Esa es la etiqueta, mi cuenta en Twitter con esta etiqueta sus comentarios arroba soy Efe del Rincón. El gobierno interino de Bolivia acusa a Evo Morales de haber cometido fraude en las elecciones de octubre, por supuesto. Tuvo que renunciar, como usted sabe, a la presidencia del país asediado por la presión social y a pesar de eso Morales está preparando su candidatura para las elecciones del 3 de mayo. Por supuesto, no puede aspirar a la presidencia, la ley se lo impide, pero sí a un escaño de la Asamblea Plurinacional. ¿Quiere ser diputado o senador? Todavía no lo tiene claro además, ¿no? Y pregunto yo, ¿una persona acusada de fraude en las elecciones, de haber participado de fraude en las elecciones, de sedición, de terrorismo, que además está refugiado en otro país, puede llegar al Congreso? ¿Qué dice la Constitución? Vamos a hablar con mi invitado. Le doy la bienvenida a Bernardo Guayar, abogado constitucionalista que nos acompaña de nueva cuenta esta semana. Abogado, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, de entrada, abogado, ¿qué dice la Constitución? ¿Puede Evo hacer lo que pretende? La Constitución exige varios requisitos de elegibilidad. El primero, tener 18 años contados a tiempo de la elección. el segundo requisito importante es un requisito de temporalidad que quiere decir haber residido en forma permanente al menos dos años inmediatamente anteriores a la elección en el lugar de la circunscripción o la circunscripción territorial para el que vaya a ser candidato o vaya a ir de candidato. Y el tercer requisito es no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria pendiente de cumplimiento. entonces si vamos al análisis de estos requisitos que son esenciales para que una persona pueda postular a ser candidato a diputado o senador en Bolivia entonces encontramos que ya la Constitución le señala un primer elemento la residencia es decir estar en el lugar de la circunscripción territorial primer elemento segundo utiliza dos términos inmediatamente anterior que quiere decir sin solución o sea no puede haber continuidad de tiempo ni de lugar entonces ya con este elemento Evo Morales estaría impedido de ser candidato ¿por qué? Evo Morales se va el 10 de noviembre se va del país no tenía ningún nadie lo echa se va voluntariamente asume un asilo que le otorga México y posteriormente Evo Morales deja México y se le otorga un refugio en la Argentina entonces desde la época en la que Evo Morales se va de manera voluntaria de Bolivia hasta el momento de la elección habrá transcurrido más de cinco meses es decir que el requisito de la temporalidad que exige la constitución y la pertenencia al lugar de la circunscripción por donde él quisiera ser candidato a diputado o senador no se cumple desde ese punto de vista ya Evo Morales estaría impedido de ser candidato y el tercer elemento que es no tener pliego de cargo es decir deudas con el estado que se hubieran determinado en toda sentencia ejecutoriada ni tener una condena en materia penal es decir que quiere decir una condena ejecutoriada en este momento Evo Morales ha sido acusado de varios delitos hay una investigación en su contra y el hecho de que exista la investigación todavía no se entiende que tengas una sentencia ejecutoriada es decir este elemento que exige la constitución digamos no existiría un impedimento para que Evo Morales desde el punto de vista de los delitos de que se le acusa pudiera no ser candidato estar impedido en Bolivia no existe la inmunidad a la jurisdicción penal Fernando que quiere decir esto que una persona puede ser candidato puede ser electo senador o diputado mientras esté en curso una investigación penal y un juzgamiento lo que no puede ser es aprendido una medida cautelar de aprehensión para que vaya preso en tanto dure su proceso y obviamente el momento en que se dicta una sentencia condenatoria debe dejar de ser diputado o senador esas son digamos el marco general de las de los requisitos o las circunstancias que impedirían a Evo Morales llegar a la candidatura por supuesto también bueno pero eso ya es más adelante el tema del fuero si llegara a ser diputado o senador tendría fuero y entonces la investigación pero ya es completamente otro rollo como decimos voy a hacer pausa regreso abogado para que me responda también acerca de Luis Arce y si hay algún impedimento para que Luis Arce sea el candidato del MAS también de acuerdo a la constitución ahí me cuenta usted la información que tenga por supuesto de acuerdo a la letra estoy con el abogado Bernardo Guayar es abogado constitucionalista desde Bolivia ya regreso continuamos con Bernardo Guayar abogado constitucionalista me acompaña desde Bolivia y le preguntaba antes de ir a la pausa si habría algún impedimento de acuerdo a la constitución para el candidato del MAS el que pretende que es Luis Arce no le pregunto de Choquehuanca porque el caso particular de Luis Arce parece que tuviera algún impedimento ¿nos puede explicar abogado? si Fernando de la misma manera que para ser senador o diputado existe el requisito de la residencia solamente que la diferencia es que son 5 años que debe tener un carácter permanente y sin solución de continuidad es decir en el tiempo en el que hubiera estado en el país Arce Catacora ha salido el 6 de diciembre antes de eso Arce Catacora ha estado asilado en la embajada de México Arce Catacora agradece al irse el salvoconducto que le otorga México y decide irse a ese país para después afirmar que se iba al Brasil a continuar con un tratamiento médico es decir de manera voluntaria Arce Catacora también deja de residir en Bolivia esto se constituiría pese al tiempo que tiene desde el 6 de diciembre hasta el 29 de enero que vuelve a Bolivia se constituiría también en un óbice para que Arce Catacora pudiera conforme a la constitución ser candidato a la presidencia de la república esta resolución final quien es el responsable de darla en el caso de Evo Morales y en el caso de Luis Arce es el tribunal supremo electoral es el tribunal supremo electoral como el órgano máximo de la jurisdicción electoral y que administra las elecciones que a tiempo de el registro o el intento de registro de las candidaturas puede rechazar o aceptar estas candidaturas en el caso concreto tanto de Evo Morales como de Arce Catacora no estaría no se estarían cumpliendo los requisitos que establece la constitución para ser candidatos pues ahí están los dos casos la última palabra la tendrá el tribunal supremo electoral por supuesto ya lo han dicho el hecho de que y esto es muy importante el hecho de que quieran postularse no quiere decir que vayan a ser aceptados esto es un punto final que tendremos que esperar a la fecha del registro precisamente de candidatos en el tribunal supremo electoral como siempre gracias por darnos tanta luz desde el punto de vista constitucional la letra es la que manda y así debería de respetarse aunque no siempre la respetan pero así debería de ser es el abogado Bernardo Guayar abogado constitucionalista mil gracias abogado buenas noches muchas gracias buenas noches gracias gracias muy amable voy a marcar una breve pausa y ya regresamos les ofrezco mi cuenta de instagram también para que nos veamos literalmente ahí f del rincón es la cuenta en instagram f del rincón ahí los veo soy fernando soy fernando del rincón y como siempre le digo si no lo vio en conclusiones no lo vio y si usted me lo permite lo veo mañana gracias buena noche gracias